El gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, anunció que para el próximo año, la entidad tendrá un incremento importante en el presupuesto. Al respecto, el mandatario estatal destacó que el aumento corresponde un 7,1%, el cual equivale a 1.980 millones de pesos más. Reitero mi reconocimiento a los legisladores federales por Durango. El nuestro ha sido un estado en el que las y los diputados y senadores se han involucrado debidamente en el tema, sumando esfuerzos por la entidad. pic.twitter.com barra bpd0vh9s2x, José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango, December 26, 2018 No obstante, a pesar de este logro en el presupuesto para Durango, José Rosas Aispuro dijo que este aún es insuficiente para poder concluir proyectos planeados para el 2019, sin embargo, espera que se logre una buena recaudación para aumentar las participaciones federales. Sobre los proyectos que tendrán recursos para su realización son la modernización de la carretera Durango-Parral, cuya inversión oscila en 419 millones de pesos, además de la conclusión del segundo periférico el cual cuenta con 200 millones de pesos para arrancar la obra. En tanto, los rubros que recibirán más recursos son aquellos que apoyan a los jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Hago el llamado a los miembros del Gabinete Estatal a hacer esfuerzos adicionales para lograr más con el recurso que tenemos, ya que no ha sido el que Durango necesita. pic.twitter.com barra vnoul6kdmk, José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango, December 26, 2018 Respecto al tema de austeridad, José Rosas Aispuro extendió un llamado para que los funcionarios de su gobierno se apeguen a los principios del plan austero puesto en marcha por el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO. En jornadas recientes, José Rosas Aispuro sostuvo un encuentro con el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Cédric Escalante Sauri. El objetivo de dicha reunión fue impulsar los proyectos carreteros integrados en en presupuesto 2019. Asimismo, el gobernador de Durango se reunió con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez, para impulsar los proyectos prioritarios para la entidad en 2019. Con información de Noticias El Sol de Laguna, La Neta Noticias y Twitter Arroba Aispuro Durango anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.